El Kama Sutra, seguramente a muchos de nosotros esta palabra nos resulte familiar dado que en algún momento de nuestra vida pues un libro con este título ha llegado a nuestras manos pero desgraciadamente son muy pocos los que conocen el origen de este libro y como dato curioso pues no se trata de un libro simplemente de posturas y este vídeo va dedicado a eso, a indagar sobre el Kama Sutra, el libro que nos explica el arte de hacer el amor Pero antes de nada, como siempre, las fuentes empleadas para realizar este vídeo, es decir, la bibliografía siempre estará disponible en la descripción del vídeo y en el comentario fijado por si queréis echarle un vistazo o profundizar aún más en el tema Y ahora sí, vamos a descubrir todo sobre el Kama Sutra Sabemos que se trata de un largo texto antiguo, concretamente hinduista el cual se encontraba escrito en sánscrito el cual podemos clasificar como una especie de libro En este caso, Kama significa amor carnal y Sutra significa lo que vendría siendo una guía, dogma o regla Como se trata de un vídeo para Youtube que va a estar de forma pública en las redes hay que evitar palabras malsonantes o inapropiadas porque así no corremos el riesgo de que el vídeo no pase el filtro que tiene esta plataforma que es Youtube En este caso, para poder pasar este filtro, vamos a sustituir la palabra por hacer el acto o hacer el amor Como adelantábamos al principio del vídeo, se trata de un texto antiguo del que desgraciadamente no se sabe exactamente el año en el que fue escrito aunque los investigadores e historiadores han conseguido datarlo en un periodo en concreto Este periodo sería entre los años 240 y 550 d.C. Lo que sí sabemos es que el título completo de esta obra eran los aforismos sobre la sexualidad y se le otorga su autoría a un hombre llamado Vatsayana, que era un poeta y escritor Pero para saber qué le llevó a escribir semejante obra, pues estaría bien conocer un poquito de su historia Se estima que este hombre pudo vivir durante el periodo Gupta Se trata de una dinastía de emperadores que fue una de las más poderosas tanto política como militarmente de la India Se estima que pudieron gobernar entre el 320 y 550 d.C. Y como muchos de nosotros ya sabemos, la sociedad hindú se encontraba dividida en castas Pues sabe que este hombre era hijo de un brahmán Es decir, de una de las posiciones más altas por aquel entonces Donde se podían encontrar tantos sacerdotes como asesores del rey Y se cree que el autor de este libro durante su juventud pues frecuentaba con bastante debilidad los tíbulos Es aquí donde se piensa que pudo conseguir todos estos conocimientos sobre hacer el acto Y con ello sobre la sexualidad Que años más tarde plasmaría en el famoso Kamasutra Y ahora la pregunta que seguramente nos ha surgido a muchos de nosotros Y es cómo este libro ha llegado a nuestros días En la antigüedad es bien sabido que se utilizaban hojas de palma para escribir manuscritos Tras un tratamiento acababan convirtiéndose como una especie de pergamino Se escribía con cuchillo o con alguna especie de cincel Y luego se aplicaba la tinta en los surcos Y para que con el paso del tiempo no se estropearan lo que hacían era guardarlo entre tablillas de madera Lo cual provocaba que se pudieran conservar durante mucho más tiempo De esta manera podemos saber de la existencia del Kamasutra al día de hoy Y ahora vamos a explicar los diferentes capítulos de los que está compuesto este famoso libro Concretamente se trata de 36 capítulos los cuales tratan 7 temas distintos El primer capítulo se trata de la introducción del libro Que a su vez este capítulo está dividido en 4 subcapítulos Donde nos hacen una pequeña introducción de lo que vendría siendo el acto Y el papel tanto del hombre y de la mujer en este Y en este capítulo también realiza una curiosa clasificación Tanto de los hombres como de las mujeres según sus partes bajas Esta clasificación vendría siendo de tres tipos Tamaño, grosor y profundidad Y el segundo capítulo ya trata en profundidad el acto de hacer el amor En concreto de los besos, esos juegos previos, orgasmos y las famosas posturas sexuales Actoral, tríos y tabús sexuales Sin duda este es el capítulo más conocido Y la mayoría de las personas se creen que básicamente el libro del Kamasutra Son simplemente posturas sexuales Y como podéis ver no es así Y el tercer capítulo sobre la elección de la mujer Que a su vez este se encuentra subdivido en 5 capítulos Donde nos muestran como debe ser el cortejo previo y posterior matrimonio Y este texto nos menciona un dato bastante curioso Y es que aconseja que entre el hombre y la mujer simplemente Hace una diferencia de 3 años Además también menciona otros aspectos sobre el matrimonio Concretamente que en los 3 primeros días Estos no van a poder mantener relaciones Pues el hombre tiene que ganarse primero el amor de su esposa Y una vez lo consiga ya podrían proceder a hacer el acto El cuarto capítulo a día de hoy nos puede resultar un tanto machista Se titula sobre la esposa Donde relatan como debe ser la conducta de una buena esposa Que debía dedicarse por encima de todo a complacer al hombre Y cumplir con todas las tareas propias de una mujer en el hogar En el caso del hombre tenía permitido tener una nueva esposa Siempre y cuando surgiera por ejemplo Que la primera no le podría proporcionar un hijo varón Y este libro tendría aún 3 capítulos más En el que el quinto concretamente trata sobre las esposas de otros Que a su vez está dividido en 6 sus capítulos Donde nos hablan principalmente de la seducción El sexto también está formado por otros 6 capítulos Y se titula sobre las cortesanas Y por último ya tendríamos sobre atraer a otras personas Conformado por 2 capítulos Y el resto del libro vendrían siendo consejos de cómo ser un buen ciudadano Como vemos el Kamasutra no simplemente se trata de un libro de posturas Sino que va más allá Podríamos decir que se trata de una guía O de un libro de consejos Y un dato bastante curioso es que en el Kamasutra Nos muestran el acto como una unión divina El autor de por sí no está criticando el hecho de practicarlo Aunque sí critica el hacerlo con cualquiera Sin ningún tipo de interés o sentimiento En este libro nos muestran concretamente En el capítulo que mencionábamos antes 8 posturas básicas Y a mayores habría otras 8 Que son consideradas las principales El resto vendrían siendo una combinación de todas estas En total vendrían sumando lo que serían 64 posturas A las que el autor denominó artes Porque desde su punto de vista hacer el amor es un arte Se trata de un juego íntimo entre la pareja de amantes Cuya única finalidad es el disfrute por ambas partes Y a través del jugo conocer los gustos de tu acompañante Y si queréis saber más de estas posturas Os invito a que investiguéis por vuestra cuenta De todas formas en la descripción del vídeo y en el comentario fijado Os dejo un enlace a una exposición de escultura En la que cada pieza representa una posición de este libro Y hasta aquí llegaría nuestro vídeo de hoy Si te ha gustado el vídeo no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho No olvides dejarnos saber en los comentarios que te ha parecido este vídeo Y dejarnos ideas para vídeos posteriores Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!